El Padre del Hijo y del Espíritu Santo Benenísimo Dios de infinita calidad Que tanto amasteis a los hombres que les disteis en vuestro Hijo La mejor prenda de vuestro amor Para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen Nacís en un pesebre para nuestra salud y remedio Yo en nombre de todos los mortales os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio En retorno a él os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado Suplicándoos por sus divinos méritos Por las incomodidades con que nació Y por las tiernas lágrimas que derramó en su pesebre Que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda Con amor encendido Con total desprecio de todo lo terreno Para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna Y more eternamente Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Consideración para el día séptimo Representémonos el viaje de María y José hacia Belén Llevando consigo a uno nacido Al Creador del Universo hecho hombre Contemplemos la humildad y la obediencia de ese divino niño Que aunque de raza judía Y habiendo amado durante siglos a su pueblo Con una predilección inexplicable Obedece así a un príncipe extranjero Que forma el censo de población de su provincia Como si hubiese para él En esa circunstancia Algo que le halagase Y quisiera apresurarse A aprovechar la ocasión de hacerse Empadronar Oficial y auténticamente Como súbdito En el momento en que venía al mundo El anhelo de José La expectativa de María Son cosas Que no puede expresar el lenguaje humano El Padre Eterno se halla Si nos es lícito emplear Esta expresión Adorablemente impaciente Por dar a su Hijo único al mundo Y verle ocupar su puesto Entre las criaturas visibles El Espíritu Santo arde en deseos De presentar a la luz del día Esa santa humanidad Que él mismo ha formado Con su divino esmero Oración a la Santísima Virgen María Soberana María Que por vuestras grandes virtudes Y especialmente por vuestra humildad Merecisteis que todo un Dios Os escogiese por Madre Suya Os suplico que vos misma Preparéis y dispongáis mi alma Y la de todos los que en este tiempo Hiciese en esta novena Para el nacimiento espiritual De vuestro adorado Hijo Oh Dulcísima Madre Comunicadme algo Del profundo recogimiento Y divina ternura Con la que aguardasteis vos Para que nos hagáis menos indignos De verle, amarle y adorarle Por toda la eternidad Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Oración a San José Oh Santísimo San José Esposo de María Y Padre adoptivo de Jesús Infinitas gracias doy A Dios porque os escogió para tan altos ministerios Y os adornó con todos los dones proporcionados A tan excelente grandeza Os ruego por el amor que tuvisteis al divino niño Me abreséis en fervorosos deseos de verle Y recibirle sacramentalmente Mientras en su divina esencia Le vea y le goce en el cielo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Y bendito es el fruto de tu vientre Así somos nosotros Pernamos a nuestro territorio Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el Espíritu Santo Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo Amén Dulce Jesús mío Número adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Ven no tardes tanto O sapiencia suma del Dios soberano Que infantil alcance Te rebaja sacro O divino niño Ven para enseñarnos La prudencia que hacen verdaderos sabios Ven 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 no tardes tanto No tardes tanto O Adonai potente que a Moisés hablando de Israel del pueblo diste los mandatos A ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo Dulce Jesús mío, divino adorado, que es a nuestro asalvante no tardes tanto, de no tardes tanto Oh raíz sagrada, déjese que en lo alto presentan al orbe tu fratacante Nardo Oh dulcísimo niño que has sido llamado, lirio de los valles, bella flor del campo Ven, ven, ven a nuestras almas Jesús, ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, tardes tanto, de no tardes tanto Llave de David que abre el desterrado, las cerradas puertas del regio palacio Sácanos, oh niño, con tu blanda mano, de la cárcel triste que labró el pecado Dulce Jesús mío, divino adorado, que es a nuestro asalvante no tardes tanto O lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos Niño tan preciado, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes, santo no tardes, santo Jesús, ven, ven Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano Borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de niño da al mísero amparo Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, ven no tardes tanto Rey de las naciones, Emmanuel Preclaro, de Israel Anelo, Pastor del Rebaño Niño que apacientas con suave callado, ya la oveja risca, ya el cordero de tu manzo Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, santo Jesús, ven, ven Abranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío, como riego santo Ven, hermoso niño, ven Dios humanado, luce hermosa estrella, brota flor del campo Dios de Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes, tanto Ven no tardes, tanto Ven que ya María proviene de sus brazos, todo su niño vean en tiempo cercano Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 ven Del débil auxilio del doliente amparo, consuelo del triste luz del desterrado Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano Luce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven no tardes, tanto Ven no tardes, tanto Ve ante mis ojos de ti enamorados, ves ella tus plantas, ves ella tus manos Posternado en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, 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 ven Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven, no tardes, tanto Oración al niño Jesús para todos los días Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús, que dijisteis a la venerable margarita del santísimo sacramento Y en persona suya, a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra Pobre humanidad, agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia, y nada te será negado Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra Miseria, ayudadnos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada Concedednos por los méritos de vuestra encarnación y de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza Y de que en virtud de vuestra divina promesa, acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica Amén Ya viene el niñito jugando entre flores y los pajaritos le cantan amores Ya se despertaron los pobres pastores y llevan llevando pajitas y flores La cama está fría, la cama está dura La cama está fría, la cama está dura La Virgen María llora con ternura La Virgen María llora con ternura Ya no más se caen todas las estrellas A los pies del niño, a los pies del niño, más blancos que ellas El gallo en el parque ya se ha despertado La Virgen se asusta y el niñito llora La cama está fría, la cama está dura La cama está fría, la cama está dura La Virgen María llora con ternura La Virgen María llora con ternura Yo le voy a hacer una cama y lecho Huye de Belén y le ente a mi pecho Miñito bonito, manojo de flores Miñito bonito, manojo de flores Llora pobrecito con los pecadores Llora pobrecito con los pecadores Ay, 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 ay Vienen cantando Los pastorcitos buenos que al rey del cielo están adorando Lindo un pecero humilde, mi niño lindo Tú estás llorando La Virgen te consuela Los pastorcitos te están mimando Ay, 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 ay Vienen cantando Los pastorcitos buenos que al rey del cielo están adorando Una mula malvada, mi niño lindo en tu compañía Se comió las pajitas, mi niño lindo en que tú dormías Ay, 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 ay Vienen cantando Los pastorcitos buenos que al rey del cielo están adorando Con tus ojitos bellos, mi niño lindo, tú estás mirando Todos los niños buenos que en el pesebre te están cantando Ay, 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 ay Vienen cantando Los pastorcitos buenos que al rey del cielo están adorando Los rey del magos vienen, mi niño lindo te andan buscando Pues la estrella los guía, mi niño lindo ya están llegando Ay, 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 ay Vienen cantando Los pastorcitos buenos que al rey del cielo están adorando Todos los diciembre hay alegría Porque en el mundo entero en la noche buena llegan mesías Ay, 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 ay Llegan mesías Y con su nacimiento quedan cumplidas las profecías Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vienen cantando Los pastorcitos buenos que al rey del cielo están adorando Los pastorcitos buenos que al rey del cielo están adorando